Después de tanta espera, llegó, sí, llegó, el espectacular lanzamiento de la única radio virtual, este domingo 15, sí, domingo 15 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, para festejar, llegan los grandes conciertos virtuales, y estarán presentes. Representando al Guayo Cajamarquino, agrupación Estilo Serrano, Estilo Serrano, desde Santa Cruz Cajamarca, representando la cumbia norteña, orquesta la nueva historia de Trujillo. ¡La nueva historia de Trujillo! Este evento será transmitido por la página Facebook de la radio. Mi vida no va a perder nada. ¡No te lo pierdas! ¡Habrá muchos regalos y novedades! ¡Esperamos!